Y gracias por supuesto de principio a nuestra siempre casa disquera desde que comenzamos nuestra carrera que es Sony Music y poder regresar, bueno siempre hemos estado en casa, pero poder regresar a casa como artistas es muy valioso para nosotros nos sentimos cómodos como siempre y nada, vamos como siempre a ser un gran equipo a los medios de comunicación, para Magneto y Mercurio hacer un disco en vivo siempre fue un sueño en nuestras carreras no lo habíamos hecho, así que creo que esa es la parte más emocionante es nuestro primer disco en vivo en concierto, es un DVD con dos CDs, son 35 canciones de nuestra carrera pero creo que la parte más importante es regresar y encontrarnos como lo hemos logrado como hermanos las dos agrupaciones nos sentimos hoy un solo grupo y pues nada, creo que eso se refleja en este proyecto y en este DVD y en este CD, hemos puesto mucho trabajo, mucho cariño, estamos de gira vamos a ir por toda la República Mexicana y ya les daremos detalles, pero nada, siempre como la vieja escuela para nosotros los medios de comunicación son igual de valiosos que nuestra compañía de izquierda y nuestro cariño que tenemos como grupo, así que nada, gracias por venir, somos de ustedes y lo que nos quieran preguntar por lo tanto este proyecto es a mediano y largo plazo, pretender estar dentro de un festival que Ari ya nos había hablado en algún momento para hacerlo, no encaja en los tiempos de nosotros en este momento no lo descartamos, no sabemos si es con nadie, podemos salir de la producción que hagamos nosotros solos pero a este momento que estamos viviendo ahorita, lo que estamos aprovechando queremos que la gente disfrute esta parte de Magneto y Mercurio que disfrute de este disco y hay que darle este espacio necesario a este proyecto, lo que sea después, a lo mejor entre dos años, fue o menos parte de un festival de los noventas, ochentas o de los milenios o de quien sea, pero ahorita estamos con más bien que Mercurio Alex y Ben, Poncho, Rodrigo Poncho, Rodrigo, te contesto, mira, la verdad es que desde un principio quisimos tomar en cuenta a todos los que habían sido parte de nuestros grupos, inclusive hablamos con Alex lo invitamos, porque bueno, es alguien muy querido para nosotros, muy especial y bueno, él nos dijo claramente que estaba en el rollo de la actuación y que ahorita no podía ser otra cosa y pues bueno, yo creo que este barco ya sacó y está muy bien complementado así como estamos ahorita quizás en un futuro tengamos a algunos invitados no sabemos, todavía estamos ahí viendo qué onda son sorpresitas que tendremos pero él no pero él no acepto es que no, realmente no creo porque Alex está ahorita en otro rollo nos estamos ahorita cantando y aprovechando el rollo de Mercurio el barco sarpó es lo mejor que he escuchado ¿verdad que sí? déjenos con ese comentario ya sarpó el avión ya despegó o el avión ya despegó el avión ya despegó es una gran energía gracias gracias gracias